Sara, cuenta la leyenda aquí en Aliseda, que en 1920 hubo un descubrimiento único y es que se encontraron más de 354 piezas de un valor inigualable. Y es que si ya Aliseda, los vecinos de Aliseda, estaban unidos, ahora lo están mucho más y por eso esta semana, Sara, que por eso estoy yo esta tarde aquí, pues una semana cultural en la que se recrea pues este origen tan rico en historia que tiene este municipio. Y aquí están todos los vecinos que los hemos cogido en uno de sus ensayos generales, ensayando una de las escenas principales, pero yo creo que aquí falta, aquí os falta el tesoro, el tesoro de Aliseda, es lo que os falta. Ya decía yo que estábamos enterrando algo que nos faltaba aquí. ¿Cuál es la escena exactamente que estáis entonces representando esta tarde? Aquí ahora mismo estamos representando el ritual de enterramiento en el que las joyas de la dama y del caballero, en este caso, que bueno, que estás luciendo tú hoy, pues las enterrábamos y se las entregábamos aquí a la diosa Astartes. Porque entonces cuando fueron pasando los años ya fueron descubiertas que estas piezas encontradas eran joyas. Ahí está, descubrieron 354 piezas que uniéndolas en el museo descubrieron que eran todas estas joyas que tú luces hoy. Pero es que a mí me ha llamado mucho la atención, Sara, que he llegado aquí al pueblo y todos, vamos, es que todos los vecinos se involucran muchísimo en la obra teatral. Llevamos 10 años ya y la verdad es que súper bien porque cada año hay más gente involucrada, desde niños, jóvenes, adultos, incluso gente mayor también tenemos que le gusta caracterizarse de tarteso y disfrutar de este evento. Yo todavía puedo apuntarme porque yo creo que el cubo está completo, casi. Bueno, siempre hay sitio para alguien más, tú no te preocupes. Y además, vosotros seguir ensayando, no os voy a interrumpir más, Sara, que es que además de la obra teatral, vente conmigo, Fran, además de la obra teatral, también pues este origen tarteso aquí en Aliseda se recrea y se disfruta con talleres como el que estamos, vamos, que están aquí también disfrutando los más pequeños. Pues sí, Lourdes, buenas tardes. Como puedes ver, aquí ahora mismo estamos haciendo un taller de terracota donde están representando algunas de las piezas del tesoro de Aliseda y es que durante toda la semana, pues nuestra idea, nuestra finalidad es promover a nivel cultural, pues todo lo relacionado con el pueblo tarteso y con la cultura tartésica. Porque además, ¿qué es lo que hay entre manos aquí en Aliseda con esta Semana Cultural? ¿Que hay un secreto? ¿Que estáis luchando año tras año, Fran? Sí, bueno, año tras año, es decir, realmente vamos a empezar este año, es el décimo aniversario. Queremos iniciar el procedimiento de fiesta de interés turístico regional, puesto que es el único festival tartésico que se celebra en Extremadura. Nuestro plato fuerte es el sábado, como estáis viendo, se están ensayando escenificaciones que estarán en torno a un mercado, pero durante toda la semana, pues explotamos el evento a nivel científico. Tenemos, por ejemplo, profesores invitados de la Universidad de Salamanca, de la Complutense de Madrid, de la Universidad de Extremadura, donde nos están contando muchísimas cosas acerca de esta cultura. Y también, bueno, pues relacionándolo siempre con otros yacimientos arqueológicos, como el turuñuelo de Guareña, que está ahora muy de moda, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos a profesores de la Universidad de Extremadura que se están encargando de analizar las enfermedades que tienen los huesos de estos caballos que aparecen en la hecatombe. Este año, por ejemplo, tenemos a Ángel Crespo, un investigador de la Complutense, que nos va a hablar de la mina pastora, que es nuestro segundo tesoro, también de época protohistórica, puesto que alberga el único horno de época protohistórica que se conserva en la península ibérica. Tenemos, pues, hace dos años... De todo, de todo. Yo creo que nos vamos a contar más para que también, pues, los extremeños que nos estén viendo en sus casas nos vean. Pero, Fran, vente conmigo, porque es que por aquí también estoy viendo un grupo que está tocando. ¿Ellos quiénes son exactamente? ¿Cuál es su papel en esta Semana Cultural? Pues, esto es otra de las novedades. Fran, me he llevado uno, he cogido un amuleto. ¿Un amuleto de artesio? Bueno, pues, también esto está muy vinculado con los rituales que había en la protohistoria. Es uno de los talleres que hay como novedades este año, donde hemos trabajado la percusión, los instrumentos musicales de época tartesia. Entonces, también tendrán su papel dentro del mercadillo del sábado y lo que van es, pues, a traer con la música la buena suerte para que llueva, que es una de las principales hipótesis. Es un regalo, es un regalo. Es un regalo que es necesario en nuestra tierra y esto nos ha cambiado, yo creo que en 2.500 años. Posiblemente el tesoro de Aliseda se entierra como ofrenda a la tierra para que la tierra le dé lo que ellos necesitan, que es posiblemente agua o comida. Entonces, pues, en este caso lo que están haciendo es invocar a estos dioses para que llueva. Y Fran, a mí me llama mucho la atención que es que los niños, los más pequeños de Aliseda, ellos es que han nacido también con esta historia. Pues sí, como vemos, se nos mete a la pandemia de por medio, pero bueno, ya llevamos 10 años haciéndolo, pero estos niños ya han nacido con el evento del tesoro de Aliseda y están esperándolo con ganas a que llegue. Y aquí los vemos, ¿no? Los más pequeños, pues ya es un orgullo que ya no te hablen de pendientes, que cuando hablan de arracadas los niños ya saben qué es un pendiente de estas características, o te hablan con una terminología específica que es curiosa en ellos. ¿Por qué? ¿Exactamente qué amuleto estás haciendo? Estoy haciendo el rey. ¿El rey? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo estoy haciendo el patito. Vamos, que es que no todos los extremeños tienen en su pueblo una historia como la que tenéis vosotros. Claro. ¿Tenéis que estar orgullosos? Yo sí, mi orgullosa. Y es que además, Fran, aquí tenéis un ritual que me has dicho antes que con esto vamos a ir terminando. Vamos a acercarnos a la fuente, Sara. Y ellos siguen con su ensayo en la escena, pero ¿aquí qué dicen? ¿Qué se dice aquí? Aquí realmente lo que están invocando a la diosa Astarte para que llueva, porque hay una época de mucha sequía y como vemos Marcos ahora mismo, pues está regando a la diosa Astarte pidiendo este agua. Y otra de las actividades que hay, bueno, pues es la fuente de deseos, que es nuestro pilar, que es algo emblemático en Aliseda, y la convertimos en la fuente de Astarte durante este periodo para que nos llueva. Yo creo que aquí todo el mundo ha metido la cabeza en esa fuente. Aquí si quieres bautizarte y sea aliseña tienes que meter la cabeza en el agua. Sí, me animo, pero ¿la cabeza del todo tengo que meter o me vais vosotros bautizando? Aquí tenemos a nuestro esclavo que te bautice y Marco. Marco, bautiza a Lourdes antes. Sara, me voy a bautizar esta tarde, me voy a convertir en tartesa. Venga, venga, cuidado con el micro. Un poquito, ¿eh? Poquito. Un poquito nada más, no solo lo que tiene el jarro. Vas a recibir el nombre tartésico de Altea. Agacha la cabeza. ¡Oh, Astarte, diosa, madre de la naturaleza! Pues nada, Lourdes, ya no te llamas Lourdes, te llamas Altea. Oye, qué bonito el pueblo de Aliceda. Ahora sí, Sara, si quieren disfrutar todos los extremeños y tú también la historia de Aliceda, pues durante toda esta semana aquí tenemos un rico patrimonio, historia, para que vengan. Y agüita fresca para volver. Y agüita fresca, qué importante, Sara. Y agüita fresca, qué bonito el pueblo de Aliceda.